Hay dos temas que me gustaría ver para ir cerrando el ciclo de elecciones de esta semana. El primero es un problema bastante típico que se puede encontrar cuando uno entrena un autoencoder variacional, que es este famoso colapso de la variable latente del posterior directamente en el prior. O sea, uno de nuestros objetivos es, recuerden la regularización, que lo que quiere es que el posterior se parezca al prior. Y otro objetivo es que las reconstrucciones sean correctas. Por supuesto, uno podría pensar que son objetivos un poco contrapuestos. Porque si yo satisfago la regularización perfectamente y mi posterior siempre es igual al prior, entonces no va a haber mucha variabilidad en lo que yo puedo generar. Ese es el escenario que estoy comparando, el escenario que está arriba, por ejemplo, donde yo tengo mi prior y mi posterior, y mi posterior presenta o aprende ciertas formas características y bien distintas, bien representativas de lo que eran los datos, ya como vimos antes en los ejemplos de MNIST, donde distintas clases, o el ejemplo de astronomía, donde distintos objetos se ubicaban en distintos lugares, versus un caso donde el posterior colapsa en el prior. O sea, que todas las dimensiones, todas las dimensiones de Z se vuelven iguales a la normal estándar, y no importa de dónde yo samplee, siempre sampleo lo mismo, como colapsar en la media de mi dataset. Este, entonces, es un problema que puede aparecer, y de hecho aparece comúnmente, cuando uno entrena este tipo de modelos. Varios investigadores han tratado de responder por qué ocurre este colapso, y entre todos los papers hay dos explicaciones que aparecen bastante seguidas. Una es que el decodificador que se ocupó es demasiado expresivo, es demasiado complejo, tiene demasiados parámetros, y básicamente no necesita el espacio latente para poder decodificar los datos de manera precisa. Ese es un caso. El otro problema que podría existir es que el codificador sea demasiado sencillo, que el codificador es demasiado simple, y entonces el modelo, básicamente, cuando entrena, se rinde y dice, bueno, yo ya no puedo reconstruir nada, mejor me dedico a ajustar el prior. Ya eso es lo que pasa con el codificador poco expresivo. Y viendo este segundo punto, es que se inventó, aquí está el link al artículo, un ajuste del autoencoder variacional que se llama beta-bae, que agrega una variable adicional beta, que sirve para ajustar la potencia de esta regularización. Básicamente, si tiene beta igual a 1, tenemos el bae normal, y si tenemos beta igual a 0, tenemos el otro extremo, que es el autoencoder convencional, donde solamente tenemos el error de reconstrucción. Y lo que proponían estos autores es hacer un annealing, o sea, partir en cero, ¿ya? Y darle tiempo al autoencoder para que pueda reconstruir bien, y luego ir subiendo esto para llegar a 1 y llegar a la función de costo original del bae. De esta forma, evitar que ocurra un colapso temprano, porque el codificador no esté bien entrenado. Ahora sí, lo último de esta semana, que es lo más denso y que lo dejé para el final, nosotros vimos el ELBO y lo estudiamos, sus propiedades, sus términos, cómo se calculan, pero lo sacamos un poquito de la manga. De hecho, lo llamamos la cota inferior de la evidencia, pero nunca explicamos por qué. Y aquí les dejo una demostración, una de las demostraciones, porque hay otras, pero esas van a quedar pendientes para los que quieran hacer el curso de aprendizaje bayesiano. Aquí nos vamos a quedar con una que usa la desigualdad de Jensen. Entonces, si partimos del logaritmo de la evidencia, que está aquí arriba a la izquierda, este logaritmo de la evidencia podríamos escribirlo, ya recordemos que esto es una integral de p de equitado z, p de z, y eso podemos expresarlo como el valor esperado de z, en la condicional. Aquí está la expresión del valor esperado para variables continuas. Entonces, eso es lo que yo estoy usando aquí. Y eso es lo que estoy usando acá también, haciendo aparecer, ¿se fijan? Estoy haciendo aparecer un término que es q de phi dividido q de phi, para cambiar la variable en la que estoy haciendo, o para cambiar, perdón, la distribución en la que yo estoy calculando el valor esperado. Entonces, este p de z ingresa dentro del valor esperado, el q de phi del denominador queda aquí, y el q de phi del numerador, ya, es ahora el parte del valor esperado. Luego, acá en este paso, que es el paso que convierte esto en una cota, ya, es usar la desigualdad de Jensen, que el logaritmo del valor esperado de x es mayor o igual que el valor esperado del logaritmo de x. Entonces, esto, lo que hace es pasar este logaritmo adentro del valor esperado, y, por supuesto, separar todos estos términos por propiedad del logaritmo. De hecho, el primer término, el logaritmo de la verosimilitud, queda acá. Este es el primer término, y ya podemos ver que esto es equivalente al error de reconstrucción que vimos antes del ELBO. Y el segundo término, o sea, sale un signo menos, y invertimos la posición de q de phi y p de z, y esto es la definición de la divergencia de Kalbach-Leibler. ¿Ya? Entonces, con eso se muestra que a partir del logaritmo de la verosimilitud marginal, aplicando la desigualdad de Jensen, y haciendo algunos truquitos matemáticos, aprovechando el operador de la esperanza, es que el ELBO, finalmente, es una cota para la evidencia o la verosimilitud marginal. y obviamente nos interesa que esta cota sea lo más estrecha posible. Y el caso particular donde esa cota es lo más estrecha que se puede, es cuando el posterior inferencial q de z dado de x es igual al posterior real p de z dado de x. ¿Ya? Ese es el caso, entonces, donde esta cota deja de ser una cota. Eso lo podemos discutir tal vez en clases más adelante, y bueno, como ya dije, los dejo invitados a profundizar en este tema en el curso de aprendizaje bayesiano. Nos vemos en las lecciones de la próxima semana. ¡Gracias!